Los invito a presenciar esta exhibición de Matías Gutiérrez y Mavi Rotini. Mavi Rotini Enambulada que se desata bajo la guata de Broderín, dolor de milonga que apenas prolonga con queja de bronga la noche de abril. Como un despejo broñido y viejo brilla el pellejo del bailadín, la vela escarlata que lancia del ajo temblando en la bata su mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor y abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió en la sombra por vengar esa traición, mulata nació tu estrella en un cielo de crepón. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor. Gracias.